Hola viajeros 3.0, los saludos de San Juan de Pomoceno. Las artesanías han acompañado durante décadas el diario vivid de los habitantes de esta región. Aquí se mezclan los colores, formas y diseños que llaman la atención de todos los que visitan los Montes de Marín. Los indios comenzó la tradición. Ellos tejían, ellos tejían y anteriormente ellos tinturaban con plantas naturales. Acá hacemos hamacas, cubrilechos, telas, cojines, centros de mesa, manteles, alfombras, individuales, servilletas, pellones, etc. Hoy son productos reconocidos en todo el país e incluso en el mundo. La hamaca es la que más uno deje, porque por lo menos a mí la mochila casi no me gusta tenerla. Me gusta la hamaca. A veces vienen unos gringos, vienen de todas partes, a ellos les encanta eso. La diversidad de colores. O sea, cuando la hamaca tiene un color y uno ala el verde y sale otro color. O sea, porque dicen que es como una magia. Mi arte lo encuentro yo como lo más bonito en mi vida. Y en la vida de mi familia porque con mi arte he podido subsistir en la vida porque es una ayuda en el hogar. Nos llevamos de las artesanías de la región la valiosa impresión de su gran trabajo. San Juan es un pueblo muy hermoso, como ustedes lo pudieron ver. Es un pueblo muy lindo, tiene una cultura muy bonita. La gente es muy tranquila, muy colaboradora, muy apacible. La mayoría de la población es campesina, vive del ñame, la yuca, el cultivo de todo eso. La naturaleza y los paisajes de San Juan de Pomuceno nos llevan de nuevo a la vereda La Playa. Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a otra clase de luz y el manejo del computador. Los padres de familia se han convertido en parte activa del aprendizaje de tecnología en las aulas de clase. A mí me convocaron para dirlos a recoger y la impresión fue grande porque los niños apenas llegaron a los computadores, ellos jamás en su vida habían explorado ni visto eso. Bueno, en los computadores ha sido de mucha importancia, de mucho interés para los niños. Nos sentimos contentos con el programa ese que ha venido, la tecnología nueva que ha salido ahora y que los niños cada día están aprendiendo más. Estamos contentos con la profesora, por lo que eso le trajo a los niños y pues los niños están adelantando bastante en eso. Teclados, mouse, pantallas y programas llegaron para mostrarles un nuevo mundo a los habitantes. La profe dijo que para nosotros también había unos cursos, en esos cursos hemos ido trabajando también. Estamos aprendiendo el teclado, los videos. La pantalla, las teclas, cómo se puede manejar, la flecha, lo que nosotros queramos buscar. En este proceso los padres han vuelto a las aulas con energía y dedicación. Hace años que muchos de ellos no pisaban un salón de clase. Yo había aprendido por lo menos a buscar los cuentos, los colores y varios trabajos que me ha puesto la seña en los computadores. De los videos acerca de la naturaleza, de lo que es las historias sociales. Como mágico para nosotros guardar una memoria que tiene esas cosas ahí, entonces meterlas ahí en poquita cosa. Los padres de la vereda La Playa han aprendido de tecnología y esperan tenerla cada vez más cerca. Estamos dispuestos a recibirlo cada vez que siempre vengan. Y si vienen con proyectos, pues para que nos den a nosotros sería importante. La naturaleza diversa de los Montes de María nos recibe en un espacio que todo viajero, debe visitar. Estamos en el Santuario de Fauna y Flora Los Colorados. Como les había comentado que es el último relicto de bosque seco tropical. Aquí en nuestro santuario estamos conservando la especie del mono colorado, de la cual lleva su nombre. ¿Qué tan grande es este parque? Este parque actualmente tiene mil hectáreas. Es una de las cuatro áreas más pequeñas que tiene el sistema nacional de parque, porque actualmente tenemos 59 áreas en todo el país. Este sitio es de suma importancia porque uno observa los monos colorados, observa los tití, y también porque aquí está esta piedra, que si ustedes ven parece una iguana. Por eso lo llamamos la piedra de la iguana. Ustedes saben que la iguana culturalmente ha sido una especie que ha sido muy perseguida. Eso la puso en riesgo en un debido momento y de acuerdo a los procesos de educación ambiental, ya hoy en día la iguana se protege. ¿Qué otros animales podemos encontrar aquí? Hay serpientes venenosas y hay serpientes inofensivas. Aquí encontramos el tucán, que es una ave muy hermosa, la guacamaya tricolor. Fue declarado zona aica porque aquí se han hecho unos estudios sobre aves. Se han caracterizado 246 especies de aves que son endémicas de aquí y 46 que son migratorias, que vienen del norte de Estados Unidos, vienen del Canadá y también del sur de América, de Argentina. Bueno muchachos, otra de las cosas interesantes aquí es la educación ambiental que se lleva a través de la crianza que se realiza en el parque en unos senderos como este. Lo más importante es que todo ese rescate de las historias, mitos, cuentos y leyendas los utilizamos para conservar la cultura nuestra. Eso se lo transmitimos a los niños de las instituciones y ellos lo asumen como un rescate y como un respeto. Cuando ellos ya vienen aquí, ya traen una información de lo importante que es la cultura para conservar nuestro santuario de fauna y flora de los colorados. No olvides conectarte a través de nuestras redes sociales. Nos encuentras en Twitter como arroba canal 13 y con el hashtag viajeros 3.0. También en nuestra página de Facebook www.facebook.com slash viajeros 3.0 Ya regresamos. Gracias. 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 Gracias.